Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por darme este honor. Es muy emocionante tomar la palabra hoy aquí, tomar la palabra en la undécima Asamblea Nacional de una de las organizaciones herederas del SUC. El SUC quizás sea una de esas organizaciones en las que a mí me hubiera gustado militar y miraros a los ojos hoy es muy especial. Es muy especial para mí que represento aquí a Podemos, intervenir en Cataluña, en vuestro país y poder dirigiros un saludo. Se han construido en los últimos meses algunas complicidades muy especiales entre nosotros y no terminaría de citar nombres, Laia, Vendrell, David, Coscu. Pero quiero detenerme en dos que se han convertido en referentes muy especiales para mí y que hablar de ellos es hablar de iniciativa. En primer lugar, Joan Herrera. Desde la primera vez que hablamos hubo una complicidad muy especial y trabajando juntos, hombro con hombro, en una campaña con Lluís que fue muy difícil, aprendí muchas cosas de Cataluña, aprendí mucho de la generosidad de iniciativa, que os lo digo yo que no soy de iniciativa, habéis demostrado ser enormemente generosos y aprendí mucho de lo que significa la lealtad. Muchas gracias, Joan. La otra persona es Ernest, al que no sé decir que no. Ha sido más que un maestro y más que un amigo en Bruselas y quiero pediros una complicidad. He leído una entrevista suya hace poco que me ha gustado regular. Ha dicho que su intención es seguir en Europa los próximos ocho años o una locura de este estilo. Os pido ayuda porque, si quizá las circunstancias en los próximos tiempos requieran del concurso de sus modestos esfuerzos, creo que Ernest deberá estar allí donde sus compañeros le digan que deba estar. Así que ya sabéis. He estado esta mañana en un encuentro de los círculos de Podem y les he dicho lo mismo que voy a decir aquí. Es muy bonito ver desde la distancia el proceso político que se está dando en Cataluña de construcción de un espacio político que yo creo que ya existe en la conciencia de los catalanes. A mí no me toca decidir nada sobre ese proceso y lo miro desde la distancia con muchísima ilusión. Sí os transmito una reflexión. Creo que en ese proceso de construcción de un espacio político catalán hace falta que el ADN de todas las organizaciones políticas, de todas las culturas que están trabajando juntas, siga existiendo. Y creo que hace falta que todas las organizaciones que Podem, que los comunes, que EUIA, y por supuesto también que Iniciativa per Cataluña siga existiendo para construir ese nuevo espacio. Hoy es un honor para mí intervenir antes que Mónica y que Ada, pero hay una tristeza en todo ello. Una tristeza por mi parte. Es precioso ver a una vicepresidenta y ver a una alcaldesa intervenir. Ojalá hoy aquí yo pudiera deciros que hay un gobierno progresista plural y de coalición en España. Pero por desgracia no lo puedo decir, pero creedme si os digo que nos hemos dejado la piel y seguimos teniendo la mano tendida para que esa posibilidad se concrete. Y creo que hemos hecho algo que tiene mucho que ver con quizá lo que más me atraiga a mí de la historia del SUC. Hablaba Joan del espíritu de unidad. A mí como español, cuando miraba Cataluña y miraba la historia del SUC, a mí había algo que me enamoraba de ese partido. Y es que nunca se vio a sí mismo como un partido subalterno. Creo que nosotros y nosotras, trabajando todos juntos, hemos demostrado en los últimos años que se puede construir una política diferente en Cataluña y en España mirando con dignidad, sin una posición de subalternidad, para decir que estamos de acuerdo y estamos dispuestos a gobernar con otros, pero nunca más como fuerzas políticas subalternas. Felicidades por vuestro trabajo, felicidades por vuestra undécima Asamblea Nacional. Será un honor, será un orgullo y un placer seguir caminando juntos. Muchísimas gracias, moltes gracias, compáis e companys. Gracias.